¿Está indignado ahora? Estamos en el aire ¿Estamos en el aire ya? Sí, pues Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores que cada vez son bastantes más mucha gente que nos está Con estudios arreglados Estudios de a poquito, vamos mejorando las cosas Estamos ahí mismo de siempre, 22 de mayo al frente de la isla Cochino, frente de Maoyinka del Mapo, que también le mandamos un abrazo, un saludo Así que estamos en el epicentro total de la ciudad de Alcud Salud grande para toda la isla Grande Chiloé, para Chile que está pasando un momento bastante complejo para el mundo también donde llegamos también ¿Quién sabe? Un chilo que en Alemania nos puede estar sintonizando, ya por la tecnología de hoy se llega a cualquier parte, así que hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno vierte de repente en comentarios, o de repente se calienta, porque somos promovidos, somos simplemente comunicadores sociales, nada más que eso, y vecinos de la comunidad de Alcud Así que saludos grandes para todos nuestros vecinos sancuitanos, para nuestros vecinos chilotes y toda la gente que nos sintoniza como siempre, porque cada vez como digo Juanito estamos yendo y la estamos rompiendo de a poquito así que, más que nos vean, es que los que los comentarios que vertemos con los diferentes invitados lleguen claro a la gente Bueno, saludar a nuestro director, don Juan Barría como siempre, buenas tardes don Juanito Buenas tardes Don José Calcamán Puero Muy buenas tardes Buenas tardes Marquita, bueno, un saludo a toda la afición la gente que nos escucha y nos ve igual, y al jefe nos dice, a don Juanito que está detrás de la cámara ahí sacándole esta emisión al aire Bueno, de verdad que vamos a esperar, tenemos una persona invitada vamos a ver si llega igual es bastante complejo de estar en la tarde después de la pega de estar en la hace de un sector de Ancú a otro así que vamos a ver si llega llega, si no llega también lo siento lo que es Démosle una rebasada a los eventos Sí, pero vemos lo que ha pasado el día a día dentro de esta semana bastante conmoción bastante nerviosismo bastante enojo, verdad de la ciudad de Ancú de los habitantes de Ancú con los jordones sanitarios que han puesto la serenidad de salud capaz que no es donde lo colocaron ahí en Pueblo Ajo fue muy caótico era un tema que se demoraba mucho había unas jordas inmensas la gente prácticamente su rabia se invocó con el alcalde de Ancú don Carlos Gómez y él salió a defenderse que no tenía mayor injerencia en eso porque esto viene desde la ría del Ministerio de Salud por medio de la Sereme de Salud Regional a lo cual hoy día martes ya parece que fue cambiado el proceso sanitario está en Muchico en Muchico al otro lado del puente y el otro está arriba en Pupelde me parece así que ya tendríamos cuatro cordones sanitarios tanto en Chacao en Muchico como en Pupelde y el de Adegán cuatro cordones sanitarios que tiene prácticamente la ciudad de Ancú para ingresar o para salir de la isla bastante complejo la gente los colectiveros hacían su paro también por el problema que generaba que cada vez que pasan por el cordón que estaba ubicado en la Chiel de Pueblo Ajo tenían que hacerse los testeos tenían que tomarle la temperatura a los pasajeros y que cada vuelta que se dan tenía que pasar esto bueno yo Marco yo creo que acá hay un poco de soberbia del gobierno del Sereme de la salud en este caso ya que se entiende que cada alcalde conoce su casa conoce su comuna y yo creo que cuando a los alcaldes no se le toman en cuenta pasa esto y esto se trata de formar una sacota diaria un gobierno que lo tiene lo tiene norte como se dice y se está viendo a todo nivel nosotros que somos una comuna pequeña pero todos hubiéramos sido una comuna pequeña pero ordenada con una disciplina bien marcada y con una cultura igual bien marcada pero cuando tú ves que el gobierno da la hora como se dice ¿qué nos espera a nosotros? y acá igual hay que tirar un tirón de oreja a nuestros vecinos hay gente que todavía no entiende pero le da la dimensión a esto entonces nosotros no copiamos y seguimos bailando a las sacotas de la vida de la turn va a pasar esto lamentablemente y acá siempre salen publicados la gente más que lo necesita más en este caso la línea colectivo todos los colectivos no son dueños de los autos te imaginas y se vieron afectados dos o tres días en su trabajo y después la gente los caloneros cola de una o dos horas para poder entonces lamentablemente sigue la inoperancia del gobierno en esto y lo vuelvo a decir acá los que tienen que marcar la línea son los altos pero si no le dan no le dan esa opción lamentablemente claro tú dices el más criticado fue el alcalde pero lamentablemente el alcalde Carlos Tegináquer no es por eso digo que cuando salió el comunicado público que hizo el alcalde de Ancud Carlos Gómez le calcó muy fuerte eso o sea que ahí lo invitaron a participar él no fue cuando se hizo este cordón sanitario que tenía una reunión con el consejo y era mucho más urgente estar con el consejo que estar para allá así que ahí había unos tiros de floja pero también él le echó la culpa del mal ojo como te puedo decir de la ubicación exacta donde tenía que estaba para un tipo uno se da cuenta que donde tiene que estar desde la carrera no lo puedes colocar dentro de un radio urbano hasta un tipo más con muy poca inteligencia se da cuenta que estaría involucrando o haciendo pedazo el orden normal del tránsito de Ancud colocando una barrera sanitaria dentro del mismo radio urbano bueno sin duda lo que es de coche es verdad o sea hoy por hoy en Cuchiloé tiene doscientos de estos cientos dos casos no ha avanzado mucho no sé cómo anda el tema de los exámenes que se han hecho este último tiempo pero está ahí marcado 82 casos tiene Ancud ya tenemos cuatro barreras como contamos anteriormente y en Chile estamos hablando mucho de mucha gente de muchos contagiados muchos muertos también y todo lo que hizo los científicos que lo que viene esta semana que viene va a ser un colapso absoluto desde los hospitales y también de las clínicas privadas que han hecho su aporte al tema del coronavirus que se le pidió al gobierno que ellos tienen que revertir camas y colocar camas dentro de las clínicas en determinado tiempo o simplemente entrevenía el gobierno estas clínicas a lo cual la salud privada hizo y lo hizo de buena forma porque se está viendo esta cantidad de camas y ellos hizo muchas más camas que lo que le está viendo el gobierno pero como digo temas como eso lo que ha pasado en Ancud ahora el comunismo está más tranquilo más claro somos nuevamente la ciudad de la región prácticamente que tiene más contagiados estamos a punto de ser la primera así que nada chiquillos vecinos de Ancud seamos responsables cuidémonos mucho pero que sea en actos reales nos hagamos estar hablando acá y decirlo en la casa y decirlo para allá si realmente no nos cuidamos no tenemos la distancia que debíamos tener y protegernos si don Héctor Patricio Pacheco Serrano dice es no pensar falta de criterio saludos chicos gracias don Patricio muchas gracias el amigo Patricio gracias don Patricio así que a eso le sumamos terminando el tema de coronavirus en Ancud y ojalá yo todos los días rezo o hablo por ellos por la gente que tiene un tipo afectado en la casa que nuestro ser superior como digo yo nuestro amigo Dios lo fortalezca esa familia que tenga una buena comunicación y que nada porque le coloque las personas vale que salga adelante quien sea porque no es bonito tener un miembro de nuestra familia infectado aislado y con una comunicación pésima con una alimentación mala un trato malo no a todo lo contrario tengo que hacer cuidarnos mucho no hablar con ellos pero por el tema de los teléfonos cuidarles las comunidades que necesita así que eso sería importante y el tema que nos está afligiendo Coche y Juanito para que te participe también el tema de la luz que pasa con el sentimiento la sensibilidad social de las empresas a esa verdad de la región que cuando tiene que colocarse la mano al bolsillo ser más solidario ser más amigo de los vecinos que tiene muchos vecinos que le pagan la luz todos los meses y ahora vemos porque vemos en la diferente plataforma donde hay muchos vecinos que le pagan que se le ha cobrado se le está cobrando prácticamente más de un 50 o 60% de lo cual también el diputado de la república el señor Alejandro Tirachini y Santana Tirachini también se hizo parte de este problema porque es un problema serio que involucra a toda la región particularmente lo que se ve acá en Chiloé así que nada posible cuando tiene que colocarse la mano en el corazón y estamos hablando de humanidad estamos hablando de que tenemos que ser solidarios entre todos de cuidarnos entre todos ojalá que no sea así pero no abusemos en el momento cuando no hay que abusar usted gana mucha plata con el tema de la luz muchas monedas de 5 pesos que dan por casa muchas veces lo dije en anteriores veces que cuando se cortaba la luz antes que llegue el tipo o el vecino que ir juntando las lucas para que pague el último día 26 ustedes porque llegaban a abrir las nueces a esas ustedes ya salían a la noche media a cortar la luz con sus camiones que compran con la facilidad que tienen porque la gente le paga plata la luz más cara de Sudamérica la tienen ustedes así que no tendría el problema en camionetas así que ojalá que no sea así y que realmente sean intervenidos tanto por el organismo conveniente y también por todo el tema de los diputados senadores que esto no se quiere pasar y coche que la verdad es una rarísima maldito esto no hay que ser muy sábio para esto el momento que el gobierno le vendió a los españoles el agua y la luz ahora están procesando por eso cuando a lo mejor nos va a debiar un poquito el tema pero vale lo mismo en el fondo la misma idea cuando todos nos volvieron loco con la liga esa esa donde nos llegan chancias para fomentar una liga de vasco pero después la bolita de la luz cuánto te cobran cuánto te estafan ahora donde tenían que devolverle la mano al pueblo donde ven que el pueblo está pasando malos momentos pasando hambre como se dice al contrario en vez de ayudarte te aprietan más entonces cuando y esto la derecha lamentablemente así esto 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 fue vendido en tiempo de dictadura y en tiempo que la derecha apoyaba todo esto todas estas grandes empresas que hoy día nos están nos están echaburando a poco y ojo españoles el agua y la luz en manos españolas entonces el agua colombiano están siendo un poco más conscientes pero lo que esa esa olvídate yo en la mañana escuchaba una señora que si pagaba su luz quedaba sin comer así de sencillo entonces ya es tiempo que las autoridades en estos casos los diputados senadores golpeen la mesa no seamos cómplices de estos ladrones ojalá el señor Alejandro Santander así golpeen la mesa porque hacer un comentario es decir esto me parece que está nos da lugar es fácil para la prensa a la tribuna pero lo hecho hay que hacerlo hay que acciones reales claro golpear la mesa y si no oposiciones si luego en general el país está pasando un momento difícil y crítico no es la que usted siga llenando su bolsillo contra de la gente y de la gente más humilde y eso es lo que duele reforzando nuestro amigo Héctor Patricio Pacheco dice a Saeza no le importa nada y mucho menos al gobierno con diputados y senadores o sea lo echó todo exacto lo que pasa es que muchas veces los políticos se les piden cooperaciones ayudas para solventar la campaña a todos estos empresarios corruptos que tenemos en Chile no solo advierten la luz tenemos corruptos a todo nivel las corrupciones de los pollos las corrupciones de los confort la corrupción de los cementos las corrupciones de farmacias o sea este país de verdad es un país corrupto donde los ricos son muy pocos pero tienen mucha plata y los pobres somos demasiado o son demasiado o somos demasiado que no tenemos nada y a nadie le interesa hoy por hoy lo que está pasando porque es una realidad porque es una cosa que le afecta a todos pero no olvidamos rápido tenemos mala memoria en el momento de cambiar esto mal o no olvidamos de eso cuando tenemos la opción en la surna de cambiar este sistema de sacar estos ladrones del país no lo hacemos y después claro después es fácil dar la carta como hizo los argentinos pero hay que tomar conciencia y una vez por todas y decir basta esa es la mejor solución en el día de ir a votar y con la cabecita con la mente en blanco y decir esto ya no puede seguir no va para más y está en nosotros y muchas veces nosotros no participamos nos miramos de la casa no, no voy a ir porque no, no quiero ir porque yo tampoco quiero ir yo gracias a Dios en todas de que cumplí 18 años he estado en la surna y ese es el llamado que hago yo después el que no vota y después habla para mí no tiene base ni fundamento correcto uno con su voto ya sea para bien o para mal pero su conciencia es que fue a votar y en parte de ese voto a lo mejor decir la suerte del país no, como dijo para cerrar el punto ¿verdad? Juanito Valvías Coche es indigna porque ¿verdad? estamos pasando un momento desagradable como dice Coche los paros de los colectiveros acá en Ancud eran 600 colectiveros que manejan todo el día que circulan en la comuna de Ancud hoy por hoy andan 100 en toda la comuna de Ancud 500 que no son dueños de vehículos que trabajan para el dueño del taxi o del colectivo que prácticamente lo sé porque converso con ellos y llegan meses que serían 2-3 lucas al día imaginais salir de la mañana y volver a tu casa a las 7-8 de la noche y llegar con 2.000 pesos entonces ¿de qué estamos hablando? entonces seamos conscientes esas cajas que manda el gobierno ¿por qué no las transforman en plata? le colocan cualquier cuento a las cajas demoran caliente de tiempo las cajas ¿ya? se habla de una cantidad enorme de cajas ¿y cuánto se demora? 2-3 meses en llegar a las cajas ¿por qué no se coloca plata y hace las cosas como corresponden? hoy día la cantidad de infectados en Chile es porque los dos meses anteriores se relajaron que éramos los alemanes de Sudamérica que éramos los ingleses de Sudamérica y hoy por hoy están reconociendo que estamos sobrepasados estamos absolutamente sobrepasados colapsados todos los hospitales y clínicas médicas por el tema del coronavirus y no olvidamos los que se mueren de cáncer no olvidamos los que se mueren de diabetes de colesterol los que se mueren por infarto un infarto cardíaco o los que mueren por morir por alcoholismo eso no no cuento de verdad eso no no cuento perdón Marco y lo que más molesta sobre esto cuando tú ves yo miro siempre todos los días el análisis que se hace de esto de esta pandemia y están pendientes nuestros vecinos nuestros países vecinos en vez de nosotros empieza con los países europeos y después van a Brasil Perú Argentina Uruguay como que ofrena competencia claro siempre el lugar más bajo el que Chile y Chile siempre ha marcado la tendencia claro pero porque no es la verdad que por habitantes por la cantidad de habitantes que tiene el mundo la cantidad de habitantes que tiene Chile Chile es el primer país del mundo con el más alto porcentaje de contagiados esa es la realidad según la cantidad de habitantes por país nunca la van a decir siempre buscamos la natalidad y el porcentaje las camas oye si no se trata de tener ventiladores mecánicos si no tenés que no operes esos ventiladores mecánicos es lo mismo que no tengáis ventiladores mecánicos ¿verdad? son 360.000 empleados de la salud pública y hay muchos de ellos que están enfermos y ya hay una rotación de cuarentena pero que le dicen el subsecretario tenemos la gran cantidad de ventiladores pero ¿quién? ¿cómo? ¿cuántos? hoy día fallece un doctor ¿para que veas? hoy día fallece un doctor peleando salvado vida lamentablemente de la suya ¿ya? así es con esto así que bueno la he lamentado es triste respecto al comentario de de Marco ya que el insuñiga dice estas enfermedades están de vacaciones de vacaciones las otras enfermedades claro si no de vacaciones tantas amigas verdad tantas cosas de vacaciones que los que tenían que irse a hacer un tratamiento a Portomón porque realmente en Cúbici no tenemos los medios que dependemos de Portomón siempre hasta que tú necesitas una ambulancia tenían que llamar a Portomón para ver si Portomón le da la pasada para que vayan a tal parte de la ambulancia y más encima preguntan de qué dirección hay y no tienen ni idea de dónde es hasta ese punto tenemos el problema con la salud amiga y hay muchas cosas más que están durmiendo y que están descansando como las operaciones que tienen que hacer a niños a adultos mayores trasplantes y un montón de cosas oftalmología olvídate tratamientos un montón y esas cosas están todas paradas así que nada para que reaccionemos y hagamos la realidad de las cosas y no nos sigamos mintiendo entre nosotros toda la tradición de Chile de uno hasta el otro son vendidos por los mismos consorcios la radio lo mismo son los mismos dueños y la verdad estamos compitiendo con Sudamérica pero al final estamos más infectados somos nosotros y los remedios van a quedar ahí porque no sé no sé cuál es la idea del gobierno yo no entiendo cuando me traen reos de Temuco a Portomón o la Valdivia de Valdivia lo mandan a Portomón infectados y después lo mandan a Ancud infectados uno dice señor pero cuál es la idea usted quiere que nombramos todo que no infectemos todo cuál es la idea pues si no hay nadie a estos tipos que están contagiados no sé por una cárcel en una isla del sur de Chile no sé una locura en mi cabeza pero estamos haciendo todo el contrato estamos tratando gente que está contagiada a que contagie a los que no están contagiados a Gendarmería de Portomón contagiados enfermeros de salud pública dentro de la casa infectados entonces cuál es la idea entonces uno dice cuál es la idea de qué estamos hablando vemos un montón de especialistas de colegio médico hablando que el doctor Maña dicen hablar en la mañana de la forma que habló ellos están viendo una posibilidad de mejorar el coronavirus y no le dan la cobertura no hay apoyo hay una pelea entre ellos mismos pero sí Marco falta lo único que falta que este cadión esté con un casco y un fusil para dar el informe diario y se pone esto una guerra claro algo mílico que se está pillando no ve la parte humana no ve la otra parte la parte sensible la parte humana no lo ven es que ellos no lo están bien eso es triste yo estoy acordado de lo que dices tú de verdad están jugando con las vidas están jugando con las personas independientes que sean personas que estén privadas de libertad pero son seres humanos son personas tienen derecho a vivir obvio como todos todos nos equivocamos en la vida uno más que otro todos nadie tiene tejado de vivir nadie todo no ha lanzado la piel en tu agua entonces y hay uno que ha hecho mucho más daño que los que están dentro y están libres los darones que los están sacando así de día a día darones y pollo y corbata gente que mató la dictadura donde están libres están en sus casas gracias a esto para ellos entonces la rabia porque de verdad de repente hay señoras abuelitas que van a un caso de pensión van a un caso de pensión a los héroes tienen 80 90 años ¿me está ahí? y te encontré ahí toda aglomerada no hay orden no la dejan pasar porque es más adulta porque tiene tres bypass tenía tres bypass hay problemas otros problemas como es el doctor de base y no hay esa generosidad abuelita base entonces estamos totalmente enfermos o sea no pero cuando vaya a comprar un supermercado que te dice ah usted no fue todavía ¿por qué? porque tú ya le diste el root ¿cuál es su root? ah no fue todavía saben cuánto vive sabes dónde vive cuántos son los miembros de tu familia cuánto gastas mensualmente cuál es la situación económica que tiene ahí lo sabemos todo en el consumo lo sabes todo pero cuando hay que hacer cosas generosas cuando tienes que llegar primero a salvarle la vida a una persona a enchecarle una caja de comida a una persona en el momento justo no cuando muera no como las listas de espera cuando le llaman por teléfono oye que esté en su la señora María tiene su hora para por tomar el lunes a las 10 no se me acuerda ya murió no si los negocios tienen todo donde vayas te prendan tu root y te salen la dirección saben cuánto vive cuánto miembros de familia son cuánto ganan dentro de la familia lo mismo la telefonía ¿por qué no funciona así el gobierno? ¿por qué no es pro el gobierno? ¿por qué los alcaldes? de colina el alcalde de puente alto llorando él sabe donde están los nichos focos y infecciosos él sabe donde están las familias más vulnerables él es la persona que tiene que entregar las cajas no es un secretario ni un ministro ni nadie ellos son los dueños del 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 pueblo en este caso don Carlos Gómez sabe donde está la gente más vulnerable ¿por qué? porque hay una red una red de coordinación que se debiera llamarse unión comunal de juntas de vecinos que es la madre y de ahí nacen las casitas chicas que se llaman las juntas de vecinos de la población y eso es un catástrofe que debiera hacerse para saber cuánta gente tenemos con problemas de comida hoy por hoy cuántos niños necesitan leche cuántos adultos mayores necesitan esto lo que se llama los pañales pero el gobierno no no va a ser las otros ¿sabes que? como vienen las cajas las cajas las cajas y pasan dos meses y las cajas porque el tipo que más encima lo mandan a hacer y no hay caja tú no hayas 700 o un millón o dos millones de cajas así es un rato bajo dos millones y medio dos millones y medio de cajas y más encima si llegan bueno a lo mejor ni pensamos porque ya pasaba ya pasaba que han llegado cajas en mismas situaciones de no hay pandemia pero de otras situaciones que han afectado al pueblo que han afectado al pueblo han llegado cajas así y se dividen así y esto llega a la casa ojalá que el corazón de estas personas lo hagan como corresponde porque hay un tipo había que no esté mirando y a ese tipo le va a cobrar la palabra le guste que no le guste todos tenemos un Dios como lo quieras llamar palabra tú sabrás como lo llaman pero tú tienes algo que te está mirando arriba y hoy día no está pasando la cuenta amigo así que coche da molestia da rabia esta situación no debiera estar pasando es una realidad la pandemia es una realidad de todo el mundo pero como lo maneja Chile es una asquerosidad una descoordinación total donde actores políticos senadores diputados no han tomado las banderas es que acá más que lo hemos dicho varias veces ya acá lamentablemente la comunicación es muy mala y nefasta se está comprando están comprados lamentablemente tú miras los canales nacionales y están siempre los mismos los mismos payasos siempre o los vendedores de humo de siempre y yo lo dije en el pasado para el reclamo anterior la BIN aparece en todos los canales ¿por qué? porque la BIN ya saben que Piñera ya nunca más pero su segunda bandera de lucha ¿quién es? la BIN que aparece con la carica de Ángel pero es lo mismo en el fondo es lo mismo entonces la televisión lamentablemente en vez de decir mostrar la verdad las ollas comunes ver cómo cada dinero sin criterio sin nada da vuelta una olla común perjudicando a 100 personas que necesitaban comer pero eso la actividad no lo muestra no lo vende muestra que en el aeropuerto cuando van a buscar 20 ventiladores eso lo muestra para que le pongan el hilo nacional no para cuando van a bajar las cajas pero lo otro no lo muestra lamentablemente y eso es lo que duele increíble compradores que son profesionales que estudiaron periodismo y tienen que decir la verdad no venderse ni comprarse y lamentablemente está pasando eso están desvirtuando lo que está pasando en Chile por eso por eso a la gente hay que decirle que no mire la televisión lo están engañando lo están mintiendo lo están engañando ellos esto sigue sigue por siguen haciendo lo que ellos quieren lamentablemente y abusando de la gente más desposeída de la gente más humilde de la gente más pobre digamoslo y eso está pasando todos los días acá a lo mejor no se nota mucho pero en el norte está la escoba y en Santiago tú piensas que a ellos le interesa la vida de la gente no están ni ahí le gusta la publicidad nomás y tratar de sacar de publicidad y tratar de mostrar la imagen que puede ser su futuro presidente según ellos pero por eso digo que son tan desatinados los políticos de verdad tengo conocido tuve una vez a punto de entrar el tema pero de verdad de repente uno se como que no quiere participar hay tipos buenos como de todos lados hay gente que hace la pega como de todos lados hay tipos buenísimos y preocupados de su comuna de su gente muchos pero también hay muchos que no hacen nada pero de verdad yo te digo amigo mío que estás mirando la televisión hoy día que nos estás mirando a nosotros que te agradezco que estés detrás de la pantalla estos tipos están totalmente locos el desorden generalizado como dije anteriormente el tema de coronavirus el tema de la repartición de caja de ayuda de todo de esa plata que no llegan a la bolita pero tienen que la sacar a los héroes y tienen que personalmente porque no tienen cuenta luz y al desmeterse al banco se ha contagiado así corta pero estos tipos políticos como digo yo ellos juran rejuran que una vez que pasa la pandemia según ellos con la campaña que hice yo y con la preocupación que tuve yo en la comuna y con mis vecinos esto no está por mí amigos míos ojalá termine la pandemia en diciembre enero o no alargara tanto ojalá que tomamos la posibilidad y tendremos una vacuna que salga rápido una vacuna en el mundo y tenga la posibilidad de tener acceso a ella todos incluyendo a los adultos mayores que de verdad es el primer foco de contagio y yo lo dijimos Juan Barría en la reflexión en la primera vez que empezamos a participar que esto fue hecho por un humano pensando en bajar la cantidad de habitantes que tiene el mundo y en eso especialmente en el adulto mayor lo bajaron de la nube así es así es entonces para terminar mi punto estos tipos están tan irrevocados que vienen en una burbuja que no saben lo que pasa que no son diferentes son de sangre azul no sé a veces cuando le conviene bajan a atar la tierra y empiezan a golpear la vecina se aporta mira el diputado sí una vez que termina el tema del coronavirus va a venir el estadio social va a retomar todo lo que paró antes y estos tipos que piensan hacer candidatos le ha costado una enormidad porque la gente y antes ya va a salir de la calle y va a pedir lo que es suyo y vamos a ver cuando pase al tema de la educación al tema de la salud al tema de las pensiones a los sueldos a la corrupción y todo lo que deberíamos tener hace mucho tiempo acá así que refiere ese tema de la reelección y que están haciendo una pegada espectacular para que lo reelejan la gente está acumulando odio mucho odio odio e impotencia como dice tú yo estoy acordando contigo yo creo que don Juanito igual cuando ojalá Dios quede pase lo más pronto posible esto la gente va a salir a las calles la gente va a decir basta la gente va a sentir hambre pobreza cesantía y digamos las cosas como son va a ser así y acá los grandes empresarios la gran empresa se van a echar a volar cuando vean como siempre lo han hecho claro cuando vean que el pueblo se viene encima cuando ya no la puede gobernar no la puede comprar se van a sentir sobrepasados y van a empezar a pescar sus cositas y chao ¿por qué? porque esto va a llegar un momento que esto va a ser insostenible y yo lo que lo damos por firmado pasando esta pandemia el pueblo se abrocará en las calles porque la gente ya está cansada ya está en la calle ya está ya lo que pasa es que no se muestra por la tradición no no pero uno mata con llamar al norte con familiares con los hijos que tienen y esto está pasando todos los días la obra común es una realidad la obra protesta papel guayá entonces no será hora de que vaya gente nueva que es lo que plantean nuestros auditores escribiéndonos preguntan ¿no es necesario gente nueva a lo mejor? que no venga el tradicional político digamos sería de idea eso es lo que se busca esa es la idea por eso lo que dice Kochi cuando llega el momento de las votaciones nos quedamos en la casa y nos vamos a votar y siguen los dinosaurios de siempre llegando a un periodo mágico ese periodo hace 25, 24 años o 20 años yo creo que está acá yo creo que y la gente no vota por la gente yo creo que acá la gente joven la que viene con estudios universitarios con ideas nuevas porque ya uno ya en esto ya no uno puede apoyarnos yo creo que hay gente hay gente preparada hay gente joven gente joven que puede cambiar este sistema pero para eso necesita el apoyo nuestro y se mostró se mostró ahora en las en las protestas masivas que hubieron había mucha gente joven lo que pasa es que el gobierno claro virtuó la participación de los pobres que eran todos todos comunistas y todos andaban con la piedra y con la onda pero no es así hay gente profesional hay gente preparada gente joven que que demostró que esto se puede cambiar incluso a mismo en la comuna porque dice tu coche ese odio que tiene la gente esa rabia que tiene la gente que le diera demostrarlo cuando llega el momento de la votación cuando llega el momento de cambiar la constitución y hacer todas esas cosas hacerla para hacer la realidad y votar masivamente por gente nueva porque tú sabes que en todas las poblaciones en todas las poblaciones tenemos un artista como dices tú lo tengo acá mi amigo Panicine un saludo amigo para ti si me estás viendo él es un profesor que trabaja ahí en la cooperación de música él toca la batería y la guitarra tenemos un artista tenemos un tipo que es loco que es cuidar un poeta un bueno para jugar el fútbol un soñador con la política un tipo que quiere ayudar a la gente tenemos siempre en todas las poblaciones y en todo el mundo tenemos gente así pero nunca tenemos los caminos que tenemos que entender lo que pasa es que los dinosaurios los políticos ellos se encargan de esta gente que no aparezca no darle tribuna que no aparezca pero si las las masas populares por eso los silenciaron a nosotros los líderes los líderes poblacionales como dices tú dices tú qué me dices yo yo en los años que viví en la orque en los años que hacíamos la semana abortista yo le contaba a don Juan antes fuera de éramos todos adolescentes gente los madres tendrían 20 25 años éramos capaces de dar entretención de mostrar nuestra cultura mostrar lo bueno y lo mal de nuestra población a todo con poco hacíamos mucho y ojo era en tiempos de dictadura en tiempos que los alcaldes eran defendados pero igual fuimos capaces de demostrar que con poco se puede hacer mucho pero hay que darle las armas para que tú te atrevas para que la gente se despierte para que ese talento oculto aparezca y se puede yo estoy de acuerdo contigo en toda población hay gente que tiene actitudes que tiene algo que enseñar o algo que demostrar pero si no le damos esa oportunidad si no le damos esa instancia nunca va a ser por eso yo a la persona que hemos invitado hoy día era para ver cuál es la función en este momento hoy día de la unión comunal de juntas de vecinos qué papel toca en esto díganle a la cámara ya lo estoy viendo para que lo vean para mí es importante es importante que la unión comunal te haga de la mano con las autoridades de turno en este caso con el alcalde la unión comunal con la municipalidad en este caso con el alcalde lo otro cuál es la verdad es que pasa en las poblaciones en la junta de vecinos o existen de papel o existen solamente para 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 figurar ojalá que no ojalá que no pues yo creo que la junta de vecinos son un aporte importante si antiguamente lo vuelvo a decir en tiempos que no era muy muy factible para hacer trabajo comunitario la junta de vecinos funcionaba la unión comunal funcionaba yo me acuerdo de la señora Julia Castro marcaba protagonismo esta dama le golpeaba la mesa al alcalde de turno con buenos argumentos y las poblaciones tenían participación eran 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 partícipes de la semana acudical de la fiesta de la primavera de muchos eventos que se hacen en la comuna hoy día no puede ser que todo funcione a base de 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 mariscal y curanto como se dice como esta costumbrista estamos locos con esta y ahora están los otros en la otra parte yo no digo que esté malo lo deseamos pero démosle démosle participación a toda nuestra comuna a toda nuestra gente antes que nos silencien en verdad en la parte que trabajamos nosotros eso nosotros le colocamos ahí fuerte el festival mitológico donde participaban las comunas nuestro amigo Yato Aguilar en los carreras verdad nuestro amigo Coqui Águila el flaco soldando los fierros para hacer ese tremendo monumento que hizo ese día y salió en primer lugar labor que la vertió el poder bajo todos participando entonces donde está esa cosa porque es mucho gasto yo le dije al alcalde de Sotur nos dijo que no hay plata al director de la oficina de la cultura que no hay lucas yo le dije no hay lucas para esto si hay lucas para el otro o cortemos la cantidad de honorarios y gente que participa que son amigos del alcalde amigos del secretario general amigos del administrador municipal que de repente son tres puestos en los que se necesitan y hay siete si sacamos los puestos en los que se necesitan ahí salen efectivamente los que participan todos lo que dice Coqui es importante antiguamente con menos se hacía mucho hoy día prácticamente tienen de todo los proyectos del 2% y el 6% y todo pero la realidad el compañerismo la sensación que tú tienes de un apoyo con la junta de vecinos es nula yo llegué a una conclusión marco y yo le contaba aparte igual a Nantes fuera del programa acá han nacido muchos dirigentes que más piensan en su bolsillo o en su bienestar propio en vez de defender a su comunidad y lamentablemente uno puede dar muchos ejemplos y ha pasado hoy día no lo hago todo gratis como era antiguamente antiguamente uno se esmeraba para que su población su junta de vecinos su club deportivo destaque pero con armas con armas honestas y sin pensar en su bolsillo de uno sino que pensar en la gente de uno y uno trabajaba para la gente para su comunidad hoy día no hoy día muchos dirigentes como dices tú por una peguita peguita para la mujer o para los hijos o como dices tú aspirar a aconsejar o alcalde deportivo aunque no sepa ley ni escribir pero se viene a cuento ya y por eso se ha perdido ojo en Ancusa para el río el dirigente tanto el dirigente deportivo el dirigente social se están perdiendo hay dirigentes que estamos ya 30 40 años en lo deportivo en lo social porque no aparece nadie más no es verdad entonces hay muchas cosas que mejorar lo que pasa coche que molesta mucho porque esto se hizo con menos cuando se dan cuenta como dice coche cuando hablaba del tema de la Orca de Solano no era participación masiva con temas ahí en la concha acústica que me gusta decir en la gran abresa es lo más hermoso que tiene Ancud donde llegan 5 mil personas libres gratuitamente a ver festivales del primerísimo nivel no tenemos plan muchas veces en dictadura no se escucha pero con un alcalde loco como yo un alcalde visionador como muchos no curjan ya estaba en la pega se levantaba a las 7 recorría como solo como nota de la voz en verano después de la TV cubrió algunas actividades de verano y la municipalidad intentó hacer un carnaval por lesionar con folklore con todo y se entregaba ayuda y no apareció gente por eso Juanito yo pienso por lo general siempre se le dice la culpa se le ataca al alcalde de turno y yo creo que no va a poner la mano yo creo que yo yo le apuesto si caemos al alcalde a don Carlos Gómez lo que habíamos mañana pasado el programa y le preguntamos la unión comunal con toda su con toda su junta de vecino le presentó algún trabajo a usted no o fecha clave por qué o le el mismo aniversario de la comuna la fecha de la primaria que se ha hecho últimamente empezando septiembre ¿se acuerda? o la semana publicana un proyecto una idea una idea la unión ¿hacer esa pregunta? no y volvemos lo mismo Marco cuando tenemos tipo como pasó la semana pasada con el señor de Ide con el tema que salió ahí y cuando vemos bueno ese ese es un tema ya más 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 privado pero salió la luz pública y no sé algo tendrá que pasar y ya pasó no tengo idea pero yo cuando tú tienes actores en un municipio que son importantes en el caso de la cultura en el caso del deporte en el caso de los desarrollos comunitarios que dices tú para que la comuna se desarrolle tire parillas que como dices tú andemos haciendo la mano con mi compadre para que me coloque en la mausoleada o en el consultor que por su propio medio tengan un trabajo pero mientras no tengamos esos pilares fuertes un conocimiento sólido en el municipio de Ancún el desarrollo de Ancún volvemos a lo mismo Coche dijo hace 25 años atrás era mejor Ancún que el de hoy Juanito dice que hizo en el verano no había participación de la gente que me invitaron que tenían el regalo ¿por qué no? porque la equidad que tiene la gente el poblador y las juntas de vecinos de acá hemos visto mucho manoseo estamos caboleados por ese tema siempre lo mismo Ancún siempre lo mismo Ancún ¿por qué? porque son los mismos actores muchos actores vienen de arrastre han pasado este alcalde y vienen con esto vienen otro alcalde y arrastran los mismos actores y los conocemos siempre y después vienen actores de otro lado actores de otra comuna que no tienen ninguna ingerencia en Ancún no conocen el funcionamiento de Ancún no tienen ni idea que son los presidentes de la junta de vecinos o quien es la presidenta de la unión comunal no se empapan de los problemas que tiene Ancún y nomás lo mismo si yo ganando de recorrer me viene un beso voy a la pega bajo mi pega y me recibo mi plata y me devuelvo los fines de semana para mi casa si yo no voy a buscar no soy de acá yo estoy trabajando acá si llegamos a misma mentalidad amigo nunca Ancún va a ser lo que fue siempre un pujante comercio hablamos la semana pasada con el terremoto un comercio fuerte sólido en los 80 con Chirulac la municipalidad el hospital cultivos marinos con dos o tres empresas Ancún para arriba se vendía de todo un comercio bueno rico flotante como digo yo y que ha pasado en ese tiempo y que pasó de ahí para adelante que pasó de ahí para adelante de lo que yo diría por qué estamos como estamos por qué los buses recorren no se sube nadie al bus hablo con la dueña de la empresa dice Marco yo lo tengo porque algo me cae pero si yo iría haciendo teoría para los buses no sacar ninguno si ninguno de los otros buses me está dando ni para pagar el sueldo al tipo es que Marco me dijo que acá había que hacer un estudio no sé o antecedente y decir ahora se produce se produce y se quiebre ahora se quiebra la línea se cortó la línea de lo que lo que vivimos nosotros los 80 15 los 90 increíble y en ese tiempo estamos en dictadura y con alcaldes designados después llegó la democracia y lamentablemente Jancur no ha tenido suerte en ese sentido esto poca ayuda hemos tenido alcalde presidente de derecha y alcalde de derecha y hemos sacado ningún provecho de nada ahora tenemos este señor Claudio Alvarado asesor uno de la mano derecha del presidente y Chirote tenemos este cabrón de Hilo Caimán porque quería ser alcalde por décima vez no sé si me equivoco igual y en esa gente ¿por qué no se preocupa de Ancú? ¿por qué no pelear para pelear por un mejor Ancú? no es que cuando yo sea alcalde pero ahora tiene eso que hace y tenemos mucha gente así el mismo señor Alejandro Santana que puede hacer más ha hecho ha hecho yo lo digo que ha hecho es así don Gabriel Asensio bueno Asensio para mí ya es un tipo que prácticamente nació ya no es la carta ya fue ya no es ya entonces yo creo que hay que ver qué pasó porque lamentablemente hubo un quiebre grande profundo en la comuna y yo te digo mucha gente dice no que el alcalde ganó caminando la elección esposa por eso digo el alcalde no te gusta no te gusta y hoy día si hoy día afroja el alesorio que lo han firmado vuelve a ganar de nuevo entonces ¿por qué? porque lamentablemente lamentablemente mucha gente critica critica pero te ayuda yo te voy a decir si tú Marcos te juntas con 10 personas más y le díos una propuesta un proyecto por lo menos le dices lo escuchaste entonces yo yo no le hice tanto la culpa a los alcaldes que han estado o al alcaldes que están yo le hice la culpa a la gente a la población que no se organiza que no pelea por sus cosas ¿ya? pero yo yo creo que si si nos creemos en cuentos si si nos nos juntamos y analizamos lo que está pasando en el club se puede mejorar pero sin descalificar y sin dañar pongamos a hacer un trabajo limpio transparente y ahí es el problema ahora dime tú hoy día en Ancú yo estuve del año 70 que vivo acá en Ancú ¿cuántos alcaldes nací para un Ancú han habido? no sé no sé ninguno creo entonces ahí está la cosa si como comuna no somos capaces de tener una persona que nos dé la garantía la facilidad de ser un buen alcalde lamentablemente es que están siempre importando alcalde los vuestros no gusten ¿entriste? sí ya y para mí todo alcalde algo hace yo necesito les pediría un ejercicio de memoria respecto a lo que dice Coche y saquen la cuenta del año 70 para acá los orígenes hagámonos la cuenta así con nombre y apellido a ver si les ayuda la memoria yo no nacía yo 70 que no estaba el alcance de ese tiempo Coche ¿lo había designado? tras el alcance de ese tiempo del 73 para atrás después del golpe estuvo el final de Ojalma para descansar pero él era designado después acuditano no Ojalma ozornino ozornino después de un calofré militar que fue la mano derecha de Pinochet y era de Santiago designado por Pinochet Carlos Fez el final Carlos Fez Santeguino después después la ciudad de Ojalma menos el chile menos el acuditano después Don Elfri Don Elfri y el final Domingo Cárdenas Domingo Cárdenas igual se metió contra afuera a Fuerinos ya y ahí aparece don Pablo Osio ¿no? y el papá parece don Pablo Osio que algunos dicen que la hija de Iquique de Santiago no sé pero no era acuditano ese es lo importante tiene cualquier residencia y de ahí después bueno después sigue don Pablo después don Federico Krieger claro y ahí llega la señora Soledad Moreno después la señora Sorrana ¿y ella es acuditana? no hay en la acuditana ¿tampoco? y lo más cercano a Ancud a Ancud o que se identifica bajo la isla los Carlos Gómez que está huido de Ancud o sea en la historia del 70 al 2020 nunca Ancud ha tenido un alcalde lo más cercano es don Carlos Gómez que que hizo todo su a su periodo anterior como autoridad en Key donde dejó una buena imagen muchos dicen una comuna más chica más fácil de gobernar más fácil de pero yo creo que una comuna grande o chica va en su gente en sus organizaciones van en el equipo de trabajo claro de equipo de trabajo porque hay alcaldes que llegan con muy buenas intenciones yo creo toda alcaldedra con la intención de dejar hacer un buen papel dejar una buena imagen para proyectarse todo a futuro porque digamos los políticos no solamente se conforman con ser concejal después ser alcalde sino que después diputado después senador y algunos son hasta llegar a ser presidente aquí lo que marca la diferencia Juan Barriera verdad yo estoy convencido de mucho tiempo que son los equipos de trabajo muchas veces el alcalde es una cara bonita hay un tipo agradable simpático pero no tiene la cara bonita y no es muy simpático pero si tiene y no es ancubitano tiene talento no es ancubitano pero los equipos de trabajo son los que fortalecen tú el equipo de trabajo las asesorías que tienes tú tienes que ser una sociedad leal con compromiso una visión clara cuál es el objetivo chiquillos a dónde queremos apuntar a dónde queremos llevar a esta comuna de Ancud ese es el objetivo si remamos todos juntos vamos a llegar a decir no no y el alcalde es alucido pero siempre y cuando hay un equipo de trabajo y asesoría clara eficiente que sean de Ancud que conozcan los problemas de la gente que conozcan el día día a día de los que recogen la basura gente que es importantísima la comuna y uno muchas veces nos mira o corre la cortina para no verlo pero son esas pequeñas que hacen grande una comuna como la limpieza es lo que pasa Pablo que hemos conversado tantas veces vamos a instalar a ti porque ahora yo te hago la campaña a ti para que tú seas concejal no voy a ser nunca concejal y yo si teniendo un cuarto medio yo no puedo aspirar a ser jefe de gabinete o ser directo si tengo cuarto medio para eso hay que entonces ¿qué pasa? eso es lo que ha pasado ahí se han equivocado algunos alcaldes casi todos los alcaldes que han tenido esta comuna que por pagar favores políticos a veces los ponen en un puesto que lamentablemente los ponen para el piano y eso ha pasado yo creo y lamentablemente esa gente cuando se ve con un sueldo bastante se creen abo y señor absolutamente en el municipio y ha pasado pasó en el gobierno de Pablo Ocio pasó en el gobierno de Federico Crí ahora y ahí aparece la mano mágica de nuestros amigos diputados y senadores si tú la campaña con uno de ellos es que cuando tú llegas a ser alcalde de arriba te traigo por teléfono es decir te manda un tipo para que sea pideco por eso nuestra amiga Camencha Saldía dice bien ahí lo que dice el señor Pacheco hay que votar por gente nueva con ganas de sacar adelante a la gente bueno saludos a la Camencha también que está sin pega la Camencha pero ya está por ahí trabajando ya se reactiva tranquila amiga así que ¿por qué a los diputados Ascenso y Santana le dolió tanto que haya ganado el señor Pacheco porque fue independiente y ganó viejo la Jenny Alvarez es lo que es nuestra amiga Jenny Alvarez quien sabe de una sonrisa espectacular muy linda un día dice que estaba peleando una para que le suscine a los jugadores de asco casi lo mismo que su colega lo son tal tipo la diputada del gobierno que hoy día está defendiendo a Paguez para que siga ganando los 60 millones que gana en Colo Colo juega dos partidones en el año y 60 millones y hay gente que lo tiene que comer y ella como como diputada del deporte peleando para que Paguez le pague su sueldo ahí tú te das cuenta esas son las clases políticas que hay un día en Chile en la famosa Erika Blimera derechista que llegó ahí a ser parlamentario bueno ahí vemos las clases de políticos que tenemos bueno ojalá chiquillos que hoy día este capítulo que hicimos verdad ojalá que les haya gustado porque hoy día estamos preparados para 8 8 escenarios no este los manuales están acá y nada nosotros somos le colgamos el pecho de las patas a cualquier momento y nos paramos y hablamos de cualquier tema no puede ser tiene que estar sí o sí el programa si nos fallan por algún motivo o algún problema que hubiera tenido absolutamente de acuerdo ¿verdad? ¿Nosotros no se enfuren? no, no creo que no así que nada que saquemos lecciones y que escuchemos un poco digamos estos cabros medio locos tienen cara de locos porque se arriesgan a montones de cosas que lo vean toda la gente y que nos critiquen o nos digan montones de cosas importante decir que el programa está abierto para todos los invitados de todos los colores de todos los portes tamaños pero siempre va pasando siempre la idea que seamos gente de vecinos poblacionales grupos solidarios claro porque si nos enfocamos en el tema político va a aparecer un alcalde va a aparecer un diputado va a aparecer un senador y van a hacer pedazos en esa pantallita que tienen tú ahí porque el programa va a perder su norte van a pensar que son comprados porque aquí todos se venden y todos se compran acá estamos en mi casa esto es lo que tenemos y vamos comprando a poco pero por lo menos llegamos con la tranquilidad y la transparencia a su casa y ustedes deciden si realmente comparten el video comentan el video les guste nosotros vamos esperando cada día según la información que hayamos tenido así que nada con checar como agradecerte nuevamente nos estaremos preocupiando día martes cómo enfrentamos el problema diamante con la contingencia o el problema que tenga la comuna se adaptan con los problemas bueno agradecerte Marquita aquí y a don Juanito y decirle a nuestra gente que esto lo viene con un libreto previo esto nace de la conversación acá la vez que hemos trabajado ya sea en televisión o en esto que lo hemos hecho sin libreto y muchos no lo creen y nace en el momento son nacen del alma como se dice el corazón las cosas que uno dice y muchas veces uno lo dice porque siente impotencia siente bronca cómo se aprovecha de nuestra gente y eso es lo que duele y esperemos que esto cambie y yo tengo la yo creo que no creo que me voy a estar pronto pero creo que voy a tener la suerte que Dios me ha dado idea para que vea ese cambio donde tengamos igualdad para todos todos seamos iguales esa es la idea agradecerte a Juan María también cuando uno hace unos programas como esto lo dice el corazón con ese coche nos sale esa impotencia de ese muchas veces de sentirnos disminuido ante alguien ante un tipo ante no sé cuando vas al consultorio antes no ahora felicitaciones para toda la gente muchas veces te miran muchas veces te miran mal muchas veces no te atienden como te tienen a atender y hoy día ojalá que eso se revierta y todas las cosas negativas se reviertan a hacer cosas positivas chiquillos y yo siempre me emociono y siempre digo las cosas con el alma porque muchos no me conocen a mí yo de muy pequeño vendí el diario por el sur cuando Ancú tenía un diario ustedes no lo saben muchos Ancú tenía un imprenta tenía diario de circulación provincial y yo vendí el diario en ese tiempo muy pequeño y después luché zapato en la calle ganándome un luchín de nuestro amigo Enrique Maluenda que me gané un luchín por ahí tengo el diario para que digas de este tipo porque habla de la forma que se cree este tipo muchas veces hay que hacerle recuerdo quién es uno en la vida y cómo se porta uno en la vida y qué quiere lograr en la vida muchas veces la plata no le da todo puedes tener mucha plata amigo o si te llegas a enfermar ni con esa plata la vas a sanar lo importante es ser buen ser humano ser transparente hablar con la verdad y eso es todo nada más chiquillo como digo siempre no hay ningún problema que sea terrible y muy grande el de arriba siempre te va a solucionar así que amigos que Dios te bendiga a todos y lo estamos copiando el día martes de la próxima semana a las 7 de la tarde chao chao